Bienvenidos a Deportivo Lázaro Cárdenas, la presencia indiscutible de la máquina contigua y por aquí, iniciando el programa de la noche de hoy. La lluvia cayendo, la gente corriendo y nadie se escapa del amor. Dice por aquí, agua de Dios, agua sagrada, organizaciones Fermi anunciando su llegada, los hermanos Cobarrubes ya nos están acompañando, les enviamos un saludo aquí en este programa, creo que sí. Dice por aquí, dice por tus 37 años, eres la máquina de la sanza y el sabor, siempre te sigo de corazón para Misael, por siempre y para siempre, Pancho, te invito mi gente de la colonia obrera, un saludo para mi chamaco Misael que ya nos acompaña en esta gran ocasión. Vamos a bailar, señores, mientras tanto, el programa apenas se está calentando y queremos iniciar de una vez con la música grande que hoy hemos seleccionado por parte nuestra y qué mejor para toda la juventud que ya nos acompaña en este programa, escuche esta melodía. Una grabación que estamos gozando ya a la versión del 2006 por parte de Sonido Pancho de Tepito y qué mejor para que nada más y nada menos ustedes lo escuchen y se pongan a bailar sabroso en este programa. Lo bailamos con sabor, señores, se llama La Guarachita de la Máquina 2006, señores. Vamos a iniciar con la música grande, con sabor a Tepito. ¡Ahí debajo! ¡Sabor! ¿Cómo dices? Llegó mi compadre Rezo. Buenas después de esa noche. ¡Ándale! ¡Vamos, dice! ¡Ándale, venga, sabor! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Llegaron los cuatro fantásticos! Llegó mi gente, dice la guaja. La presentes con la máquina. ¡Vamos, teנeste! ¡Vamos! ¡Saúl! Llegó el famoso vago. Siempre Pancho desde Pinto esta noche La Guarachita de la Máquina Versión 2006 para ti Así estamos arrancando señores Llegó el famoso comando Sterling La banda de Instacargo El Power y el Místico Es de Huesos 100% con la rebelión Y sonitos y bonella Llegaron los alemanes Llegó mi gente de la central de Abastos Allá nos damos 15 de agosto ¡Samos! Llegó mi compadre el gallina Vense la color y pulsera Ándale compadre Llegó mi compadre el gallina Contra que te deje entre Bueno que viene mi crecero a 100 Contra que te deje entre Sabor de tres señores ¿Cómo dice? Venga sabor, venga sabor Esta pantalla está negro Esta noche Llegó mi compadre el gallina Llegó mi gente de la zona norte Con mucho ritmo y sabor Esos cuatro fantásticos de Instacargo Llegó mi compadre el gallina Con hijos originales ¡Ándale! ¿Cómo dice? ¡Ah! La conga tiene los Latin Kings Sonorámico la Miquela En el sonido pancho con la fuerza ebria Y el famoso subcomandante ¡Oy! ¡Venga sabor, venga sabor! ¡Y dice! ¡Monta que te deje entre! ¡Ay! ¡Ay su buen que te deje entre! ¡Monta que te deje entre! ¡Pero que monta, pero que monta vida! ¡Estamos iniciando con sabor! ¡Ay que te llevo a panca y barrién! ¡Monta que te deje entre! ¡Pero que viene mi crecero a 100! ¡Pero que viene mi crecero a 100! ¡Venga sabor de tres, señores! ¡Oye! ¡Oye, llegó! ¡Oye que llegó! ¡Date! ¡Pancho! ¡Pepito México para ti! ¡Sabor de tres! ¡Voto de Jiménez! ¡Gerra de María Sabina! ¡Ese pifo hacia el Monash! ¡Adiós y rogueros a Samonir! ¡Ándale! ¡Bien! ¡Ándale, hermano! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Niego a mi gran amigo el Morelos! ¡La gente de la Colonia Guerrero! ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Buen, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo dicen! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque apoyan los hermanos González! ¡Un saludo a mi jefecita y todos mis carrales! ¡Ellón es el pichón del pancho y el gigón! ¡La pequeña Sansa! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Departe del caño! ¡Hasta San Cuento y se ven! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Pero qué monta! ¡Pero qué monta! ¡Vira, mi rico ten! ¡Pontáquete de gente! ¡Ay, que te llevo a Panca y Barri! ¡Pontáquete de gente! ¡Pero que viene mi tren se va sin ti! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Pontáquete de gente! ¡Oye, mira, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero qué monta! ¡Ya se va! ¡Pancho! Señoras y señores, bienvenidos Muy buenas noches Porque soy borracho No me quieres, hay las mujeres Te amalazo porque soy borracho Bueno pues jóvenes, hoy en este lindo programa La verdad nos da gusto que la gente nos esté acompañando Como siempre nos están llenando de saludos Mil gracias por tomarse la mano